Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 2 de diciembre. Son 22 muertos por el ataque de este grupo de criminales, de este grupo de narcotraficantes en Villa Unión, Coahuila, un municipio de 6.500 habitantes. La Guardia Nacional ya se instaló en Villa Unión. El presidente recibió, hoy en Palacio Nacional, recibió a los integrantes de la familia de LeBarón. La familia de LeBarón dijo que por un acuerdo y por la intimidad y por lo importante de la información que le había dado, no iban a hacer ningún comentario del contenido del encuentro. Analistas consultados por el Banco de México vuelven a revisar a la baja el crecimiento para este año, que ya solo le queda diciembre, lo bajó de un 0.26% a un 0.02%. De enero a octubre de este año, nuestros paisanos en Estados Unidos mandaron a sus familias en México 30.000 millones de dólares. Quiero decirle que solo, solo en octubre, mandaron 3.125 millones de dólares. El presidente López Obrador aseguró hoy que la oposición tiene garantizado su derecho a disentir, a protestar y oponerse al cambio con derechos de la democracia. Y celebró, dijo, que se estén quitando las máscaras. O sea, te doy una de reconocimiento y una de palo. Condenó las agresiones a dos reporteros ayer durante las manifestaciones, una a favor y otra en contra de su gobierno, porque dijo, la violencia daña su movimiento. Ojalá lo escuchen bien esto, y se escuche lejos, y lo escuchan todos, sobre todo en las redes. Dijo que no va a pedir, por supuesto que no, es absurdo, sería absurdo, pero le preguntaron la expulsión de Mario Vargas Llosa por los comentarios que hizo de que con el presidente López Obrador volvería la democracia perfecta. Pero el fin de semana, como le he contado, le respondió su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Müller respondió que veía mal, lo voy a leer textualmente, veo mal a ciertos escritores que han ganado el premio Nobel, cuyo fanatismo y dogmatismo podrían llevarnos al panfletario perfecto. Con los atentos saludos a Mario Vargas Llosa. Lionel Messi ganó su sexto balón de oro y se convierte en el máximo ganador de este premio, superando al gran Cristiano Rolando. En este momento el dólar interbancario se vende en 1958 y en Ventanilla se está vendiendo en 1985. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.